El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, ha defendido esta mañana el nombramiento de Hassan Dris como viceconsejero de vivienda tras las críticas manifestadas desde la oposición de PSOE y Ciudadanos. Las relaciones de envidiesa con Fomento son muy estrechas, son muy estrechas, tanto que todo el tema del rendimiento de vivienda, de todo el tema de promociones públicas de vivienda y todo esto está muy a la mano, los subsidios de intereses para la vivienda VPO, etcétera, etcétera, están muy a la mano de la consejería de Fomento y siempre ha sido así, y siempre el presidente de Envimesa ha sido viceconsejero de Fomento, siempre, históricamente. Además ha descartado que este nuevo cargo sea un problema para el pacto entre Partido Popular y Populares por la Libertad. Se lo voy a decir muy claramente para que se me entiendan a estos dos señores que están muy preocupados y a ustedes que les importa. Y a ustedes que les importa, eso les importará al PP y al PPL, que precisamente los cargos que tiene la Ciudad Autónoma están dentro del pacto ese que firmó el Partido Popular y el PPL, no hay más, no hay más, están dentro del pacto. Y a los que se les preocupan, algunos de estos, que es Paqui Conde está y Paqui Conde gana 300 euros más aquí que si no estuviera aquí.